Yo tengo una mujer tremenda, me grita y no entiendo por qué. Anda pidiendo a todo el mundo, mi querido lo sabe muy bien. Quiero sentirme libre, estar tranquila sin tanto baile. Quiero pasar de todo con un amigo que me quiera a ti. A las horas de las novelas, no me quiero mover del sillón. Segura que harás reproches y me apagas la televisión. Quiero sentirme libre, estar tranquila sin tanto baile. 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 Me escapo y me voy al cine, no tendré que aguantarla también Quiero sentirme libre, estar tranquila sin tanto baile Quiero pasar de sol con un amigo que me quiera ayer Histerica, me pone, histerica, ay querido no sé lo que hacer Histerica, grito, histerica, vino, grito, voy a irloquistir Histerica, me pone, histerica, ay querido no sé lo que hacer Histerica, grito, histerica, y no grito, voy a irloquistir Histerica, me pone, histerica, ay querido no sé lo que hacer Histerica, me pone, histerica, ay querido no sé lo que hacer Histerica, grito, histerica, vino, grito, histerica, vino, grito, voy a irloquistir Histerica, me pone, histerica, ay querido no sé lo que hacer Histerica, grito, histerica, y no grito, histerica, y no grito, histerica, Histerica ¡Bravísima! ¡Bravísima, sí, 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 María Sorte, en la tremenda movida Bueno, yo nada más espero, porque yo la verdad, ya le di chance a hacer muchos musicales, de cotorrear Ya me aventé mis comerciales, mis saludos, a ver, hasta que horas me dejan platicar con mis cuates O no voy a poder platicar con ellos ahora, díganme ustedes, sinceramente, ¿será posible? ¿Ustedes quieren que platiquen conmigo? ¿Verdad que queremos oír completo el chisme? Pero grande, en serio, bonito, vamos a recibir con un aplauso a esta guapísima mujer, talentosísima ¡María, Sorte! Ahora sí me cuentas todo, ¿eh? Ahora sí me vas a contar cómo está toda la movida Sí o sí, primero te quiero agradecer, porque te mochaste durísimo Con técnicos, con staff, con producción Trajo chocolates para todos los cuates Chocolates para mis técnicos adorados, que siempre nos están cuidando, protegiendo Siempre nos están cubriendo con ese cariño, que cuánto lo necesitamos La verdad, la verdad, los técnicos mexicanos no son los mejores del mundo Los mejores del mundo Por favor, un aplauso para mis técnicos Nuestros técnicos Y te quiero decir, que aquí en este estudio Aquí tus técnicos son, qué barbaridad, de verdad Especiales, he estado rodeada de atenciones desde que llegué a ensayar O sea, todos preciosos El sonido, la iluminación Bueno, no se creen que con todo el mundo son iguales Ajá, no, es cierto que con todo el mundo Lo que pasa es que llega, se mocha con chocolate Y dice, ay, besito por acá Pero tú ven y se los anda Y es una muchacha guapetona, dicen, bueno, qué barbaridad ¿Cómo no? Con mucho cariño No, es cierto, la verdad es que estos técnicos adorados Trabajan igual para todo el mundo Por eso los quiero, ¿verdad? Se van a tener que mochar después de esta práctica que he tenido con María Sorte Ustedes con nosotros, ¿ok? Ay, sí, a ver ¿Antes costaban los close-up? A ver, ¿qué nos dan? Antes vendían los close-up ¿Cómo tú? Ah, por favor, hace 20 años a mí me vendían los close-up ¿En serio? Claro Tenías que mocharte para que te dieran un close-up Eso es porque se han lentado Entonces, como yo estaba pobre, pobre, nunca iba a tener un close-up No, hombre, qué van, es cierto Mentira, mentira, es una asquerosa mentira María, dime toda la verdad Es cierto que tú fuiste maestra de escuela Sí, sí, pero yo fui maestra Fui maestra en Chihuahua Enseñaba Salí, enseñaba Digo Digo, sigo enseñando Sigo enseñando Este Mira, yo salí de secundaria y comencé a cubrir un interinato Ajá En Ciudad Camargo Luego pasé a Chihuahua Me apasioné cantidad por la carrera Esas veces que, híjole, sentía que para mí el magisterio era lo máximo Sigo pensando que los maestros en un país son lo máximo Los adoro No sabes yo cómo quiero a los maestros ¿Eres maestra de primaria? Maestra de primaria Entonces estudiaba todas las vacaciones Sí En las tardes estudiaba la prepa Y todas las vacaciones estudiaba Hasta que logré mi título Logré también salir de la preparatoria Y me vine para México con el propósito de estudiar medicina Y nada, sorpresa ¿Y entonces cómo fue la movida de la medicina? La movida fue que, este Fui a la Academia Andrés Soler Acompañé a una amiga mía Y este Y el maestro Jimeno Me dijo, este ¿Por qué no lee usted esta parte? No, 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 muchas gracias Mira yo, soy quien mira yo acá Vengo allá del norte Allá Casi con la trenza y el rebote Entonces, este Me dice, léalo Me dice, usted habla por derecho Le vamos a dar una beca En lo que es su escuela de medicina Me consiguieron una obra de teatro A los 15, 20 días de estar yo aquí en México Y ya me apasionó la carrera del teatro y de esto Y la verdad es que Te olvidaste de la escuela Te olvidé de todo Te olvidaste del médico Me olvidé de todo De tu país, de tu patria, de tu estado Te quedaste aquí Y ya comenzaste a trabajar de lleno Y ya comencé a trabajar de lleno Comencé en teatro Apenas salía de una obra Y estaba ya ensayando la otra ¿Con qué obra de teatro comenzaste a trabajar? Comencé con una obra que se llamaba Antonia Bueno, se llama Antonia Antonia Era teatro de la cooperativa Además fue una nominación Que te hicieron ahí, ¿verdad? Sí, me nominaron como Mejor actriz juvenil Entonces Ahí fue cuando Me puse el sorteto Entonces como había salido una fotito ¿Cómo? ¿El sorteno es tuyo? ¿Te lo pusieron o te lo pusieron? No, no, no es mío No, porque mi apellido es muy difícil de pronunciar Es Harfush Entonces Harfush Harfush ¿De dónde viene el Harfush? Árabe Mi padre en paz descanse era árabe Y usted tiene caras de araquán ¿De dónde viene? Y tiene ojotes de esos así Y entonces ¿Verdad? ¿Verdad de qué? Sí, tiene ojos Mira Y ustedes que tienen la corriente Este Y luego, Vero, que Pues me ¿Ya me perdié? ¿Ya me perdié? Ahora sí que venga también Rubén Cepeda Que a decirme Concéntrate, mujer Casia ya estaba Y yo estaba muy platicadora Tras Concéntrate Se asomaba furioso Sí, eres muy profesional Muy profesional Ahorita va a venir Concéntrate también Bueno, prometo Ya Bueno, estábamos hablando de Cheche De, pues, ¿de qué? Del apellido, del apellido Ah, del apellido Que te pusiste el sorte Entonces ya ¿Tú te lo pusiste? ¿Lo inventaste? No, yo no, yo no O sea, fue un señor De comerciales Que se llama Marcelo Villanil Ajá Y puso el sorte Porque sorte quiere decir En italiano fuerte Suerte Entonces, pero luego Después a mí ya no me gustó Y me lo quería quitar Pero como había aparecido Una fotito mía Así Ay, chiquita En un periódico Y dice No, hombre, ya soy famosa No, soy famosa ¿Cómo voy a cambiar la mente De tanta gente? Y ahí me quedé Con el sorte Para siempre Qué buena La verdad No te arrepientes Pero en algún momento No, no, no No, no, no Me suena bonito Sí, sí Ya me acostumbré Bueno Y después del teatro ¿Qué haces? ¿Sigues trabajando en el teatro? Después del teatro Bueno, fui siempre muy trabajadora Porque Trabajaste a la muchacha sin retorno Trabajé con don Ernesto Pero eso fue ya cuando hice La telenovela El maleficio Amadeus Bueno, vamos a hablar Hablamos de obras de teatro ¿Sí? Después del teatro Pasé a la televisión Con el show de Eduardo II Ajá Un programa cómico Ahí me estacioné bastante tiempo Llegué a hacer dos programas Y ahí me estacioné como Dos años y medio Sí Y en el Inter hacía cine Hice cine ¿Qué, qué películas hiciste? Mis primeras películas No fueron así tan importantes Muy importantes Porque pues imagínense Dirigida por Emilio Aquí estamos viendo Ay, esa es zona roja Esa es con el Indio Fernández Con Emilio Indio Fernández Dirigida Ay, esa es ahí ¿Qué personaje? Ahí estoy Mexicano hasta las cachas Ahí, mírame Pues yo no le veo la razón Para sus gritos tan alegres Don Silvestre Ya está su borracho Mira, qué chiquita estaba, ¿verdad? Ay Este Ahí es con el cuerpo prestado Ahí hace un espíritu Estoy tan agradecida Que no me importa Lo que hagas con tu nombre Pero, por favor No olvides que llevas El cuerpo de una ¿Cuál de los personajes Que has hecho te gustar, don't you? No sé qué haría sin ti Si me llevaba a trabajar ¿Sabes? Ay, mira, ahí estoy con Napoleón Este Los triunfadores Los triunfadores Con mi napo Este Y ahí era un pajarillo Esta canción que cantaba Socorro Sí, la de pajarillo Este era un pajarillo Este era un pajarillo Tremendillo Este era un pajarillo Muy sencillo Y ahí es El hijo del viento La llevaré La llevaré toda mi vida Si no hay personajes Que realmente Le hayan llenado a uno Hay películas Que a lo mejor Les tiene uno más cariño Que a otras, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Hay películas que Yo creo que Tú que eres actriz Tan buena actriz En cada parte Que uno va Este Haciendo En cada personaje Van dejando algo De tu vida Algo de tu alma, ¿no? Claro Entonces los vuelves a ver Y luego Primero las viste Y dijiste ¡Ay, qué fea película hice! Pero luego las vuelves a ver Con el tiempo Y dices ¿Pues no estaba campeón? Sí, no, sí, es cierto Ah, eso es lo último Lo último que he hecho Eso es La jaula de la muerte La jaula de la muerte Es un videojomo Es de televisión ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué raras! ¿Cómo les gusta Haber sufrir a uno, ¿verdad? ¡Ay, qué horror! Aplausos Óyeme, una cosa Pues es La verdad Es que es una Una carrera muy interesante Empezar por teatro Que es lo más difícil Y luego Haces telenovelas Continúas con cine En el Inter ¿Cómo conseguiste Y cómo te llevaste Con el Indio Fernández? Pues muy bien Era un señor Precioso Conflictivo Porque Pues yo creo Que todos los genios Tienen algo De conflictivo Yo me acuerdo Que para dirigirme Una escena Yo tenía que tomar Una pistola Y el señor sacó La pistola Y me dijo Así Y me la puso Así Y estaba cargada Ya la entendí Ya la entendí Pero no Me corrió una vez ¿Qué corrió? Sí, porque me mandó A llamar para hacer Un papel pequeñito También Pero me dice A ver tú ¿Qué? Desnúdate aquí Los hombros No sé qué Me desnudo A ver, volteate Pues ahí me volteé Y entonces dice Bueno, pues tú estás bien Para el papel A ver este Y verdad ¿Pero cuánto me va a pagar? Y dice Con el Indio Fernández No se gana dinero Dice Es una honra Poder trabajar con él Y digo Ay, pues yo no La verdad Le digo yo Yo no vivo De conocer Ni de trabajar ¿Quién es el Indio Fernández? Le digo Pues yo no lo conozco Y era él Además ¿Cómo qué? Imagínense la idiota Ni claro Comienzas una carrera Llegas en la baba Sinceramente Y cuando le dice ¿Quién es el Indio Fernández? Dice Mira, por favor Sácame esta niña de aquí Sácala, sácala de aquí Sácala de aquí Pero casi me empeña Mañana Estaba muy empantada No, fíjate que yo Había una revista Muy amarillista Ya no hay Ya no está Que No sabes Haciendo yo esa película De repente Un día Salgo yo en portada Eso sí Muy importada Entonces decía Este A Gato Viejo Ratoncito Tierno Emilio Indio Fernández Se casa con María Sorte Yo dije Me corre Este tipo Ahora sí me mata Cuando veo Pues llego yo al set Con la revista Y con unos nervios Porque yo dije Va a decir Oígame Entonces llego con la revista Y un periodista precioso Gallegos Me dice No te preocupes No va a pasar nada Dije Es que tienes que acompañarme Mira Ven Es que veo que inventaron Y ahorita me va a matar Entonces llego Y digo Señor 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 Fernández Mire Y se botó de risa Pero se botó de risa O sea Tuve experiencias Muy bonitas Y te quiero decir Pues un prestigio Del cine nacional Después yo viajé Por allá Por Europa Y se había leído Se había Habían leído La revista Que yo me casaba Entonces Medio que le sonaba Todo lo que yo había hecho Después no valía Comparado con Lo que había hecho Con el indio Fernández Bueno no Lo que supuestamente había hecho Verónica Lo que supuestamente había hecho Lo que supuestamente iba a pasar Con esa boda Oye Y bueno Elícula Telenovela La primera telenovela ¿Cuál fue? La primera telenovela Fue Colorina Colorina Bueno Hubo una Sí Se llamó Amor Prohibido Estamos viendo Que es una Colorina Colorina No creo que me vaya De México Esa En el 81 Estoy de nomás Buscaré trabajo En el teatro Fíjate ¿Sabes? Yo hacía una obra Donde Mi personaje Era una madre Que había perdido A su hijo Y lo encontraba Después de muchos años ¿Te gustó este personaje María? Mucho 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 Me gustó Sobre todo Que me dejó Muchísima satisfacción Mucha satisfacción Un 84 Abandonado Por favor Milagros ¿Cuántas telenovelas Habrás hecho ya? No He hecho bien poquitas He hecho 5 telenovelas 5 telenovelas 5 telenovelas Ha habido mucha chance Ha funcionado muy bien La verdad Sí ¿Qué es su casa? ¿Y esa? ¿Qué será? El maletín El maletín Ajá Y luego Nuestro adorado Don Ernesto Con Ernesto Alonso Que le mandamos Un 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 Y después De esa telenovela Del maletín Me fui de gira Con él A hacer La muchacha Sin retorno Y ahí nos hicimos Bien amigos Bien lindo Es un señor Que quiero Que respeto Que amo La verdad Y esta es mi segunda madre Qué bonita telenovela Por favor Bellísima novela ¿Por qué no me Me ayudas a presentar? Ah Sí Al galanazo Galanazo Al galán De la telenovela Sí Mi Gran amigo Enrique Novi Está con nosotros aquí Para quien Quien viene de invitado Está en el público Le daríamos un aplauso A todo el mundo Bienvenido Además nos trajo Una fotonovela Del año de la tostada Donde estamos divinos Ahorita la vamos a enseñar ¿La traes allí? Sí Para enseñarla Por favor ¿Qué tal es trabajar con María? Sí ¿De verdad? Sí Pues sí Nosotros ya somos más viejos ¿Te acuerdas? ¿Me voy a... ¿Nos vamos a ir para allá? ¿Ven? Sí Vamos a platicar para allá Vamos a platicar con Enrique Oye, Nero, avisa aquí Jalan Don Enrique Novi Muy bien acompañado Por supuesto Muchas gracias Oye Lo que no fue de su año No fue de su año No fue de su año Qué besotes nos dábamos Mira, oye Pero además estábamos chulísimos No teníamos ni media ruga Mira Cuando el mundo era en blanco y negro ¿Te acuerdas? Bueno, aquí estamos a color La portada era a color Sí Ah, no, entonces ya Éramos jóvenes y bellos Traían grúas para separarnos ¿Te acuerdas? Sí Qué divertidas Qué divertidas nos ponen Bueno, éramos jóvenes y bellos Pero ahora también podemos hacer fotonovelas Oye, estabas mencionando María Yo tengo que decirte Dime Qué bonita telenovela No, muy bonita Maravillosamente escrita Y más que les quiero comentar ahora Porque está funcionando muy bonito en Italia Ah, muchas gracias Quiero que sepan que está pasando en red nacional De las pocas telenovelas Que pasan en red nacional En el país de Italia completito En un horario estelar En un canal muy bonito Y de verdad está sucediendo cosas muy interesantes Con la telenovela de mi segunda madre Nos echamos flores Muy bonita Muy bonita Yo estuve, estuve hace poco Felicidades a ustedes No, estuve hace poco en Israel ¿Ah? ¿Y qué crees? Prendo la tele, estoy en el aeropuerto Acabo de llegar Ah, me platicó Acabo de llegar allí Hablando hebreo, Verónica En Israel Yo digo Tú Yo no ir No sé hablar niña No sé Pues ahí estabas hablando Ya me estaban haciendo hablar Sí, no, me dio un gusto tremendo Ay, qué padre No, pero déjame decirte En serio Yo Yo he tenido mucha suerte en la vida La verdad Lo más bonito de esta carrera Es conocer a los compañeros ¿No? Y yo siempre he admirado a mis compañeros Cuando estaba yo con María Pues Ya la gente que me conoce aquí en Televisa Sobre todo los compañeros técnicos Saben que yo no dejo de echar relajo todo el tiempo Sí, sí, sí A María nunca pude sacarla del papel Nunca, pues bueno Me lloraba en los ensayos Pues es que Pues es que me En los ensayos No se reía nada Hasta me hacía sentirme mal Pero era un grado ¿Qué es lo que la pasaba bromeando, hombre? Un grado de profesionalismo Que yo De veras, mira Que no suena así como Que me estoy echando muchas horas Pero me ha tocado trabajar con ganadores de Oscars Y todo Sí, sí, sí Y pocas veces me he encontrado con gente tan profesional como María Y quiero decir una cosa Que si se ganó todos los premios de actuación ese año No es obra de la casualidad Fue un trabajo maravilloso Como pocas veces se ha visto en la televisión Ay, qué maravillito Y lo digo La verdad que ha sido un trabajo muy bello Lo digo sin ambases Y además, de verdad Los comentarios Ustedes saben que aquí también Los chismes se corren rápido Oye, que es buen compañero Que trabaja a gusto Que sí, que no Y la verdad es que de María Siempre recibimos Pues de buenos chismes ¿No es cierto? De buena compañera De buena amiga Muy buena vibra Y de muy buena trabajadora Buena, buena vibra No, la pasamos muy bien Y el éxito pues ahí estuvo Y fue un agrado de veras tremendo Qué bueno Además, muy bonita pareja Felicidades, en serio, de verdad Ay, yo lo quiero mucho Ay, Enrique Novi y María Sorte Están aquí en la movida Vamos a hacer los mensajes Con mensajes Regresamos rapidísimo Vámonos a pasar bien Aire Moreno Cuero 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 Gracias Leto Vamos a hacer placer